Hola a todos, hoy os queremos mostrar un truco muy interesante que tenemos disponible en mail, tanto para iPad como para iPhone, que nos permitirá redactar diferentes correos electrónicos dejándolos minimizados para seguir trabajando con uno o con otro o tenerlos siempre presentes. Os lo vamos a explicar. Imaginemos que recibimos este correo electrónico que queremos responder. Pulsaríamos el botón correspondiente de responder y se nos abriría un correo nuevo. ¿Qué ocurre? Que no tenemos por qué responder directamente. Igual en ese momento nos acordamos que tenemos que escribir un correo urgente a uno de nuestros contactos. Tan solo tenemos que deslizar así el correo hacia abajo y lo guardaremos en una especie de multitarea, como si lo estuviéramos minimizando. Ahora pulsaríamos escribir un nuevo mensaje y redactaríamos. También nos hemos dado cuenta que tal vez tengamos que minimizar este. Lo minimizamos de igual modo. Ahora vamos a abrir otro correo, los ponemos a escribir y queremos minimizarlo. Aquí tenemos tres correos minimizados. Tan solo tocamos en la parte inferior de la barra y como si fueran las pestañas de Safari podemos gestionar todas ellas, yendo a uno u a otro. Minimizamos y ya los tenemos aquí. Si queremos eliminarlo pulsamos a la X y se van eliminando hasta que quede lo que queríamos hacer en ese momento. Como veis un truco muy interesante para ser mucho más productivos con mail en el iPad y en el iPhone. ¡Gracias!